Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Javier Lozano, como sabéis, soy el presidente, actualmente soy el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Algunos seguramente os acordaréis o me recordaréis como el antiguo seleccionador nacional español que pilotó los dos primeros campeonatos del mundo y los únicos que tenemos. Es un placer estar aquí con vosotros y poder dirigirme de manera directa. La razón por la que estamos aquí es daros la bienvenida a un acuerdo histórico, un hermanamiento, una asociación, un engagement entre las dos asociaciones donde vamos a compartir muchísimas cosas. En primer lugar, toda nuestra experiencia de 30 años organizando competiciones, desarrollando un producto de marketing, convertir el futsal de un juego a un producto que se pueda vender. Durante estos años hemos explorado muchísimas alternativas en temas de marketing, en temas audiovisuales. Como sabéis, firmamos un contrato que yo creo que no lo tiene nadie en la historia del futsal de 5 millones de euros por los derechos de televisión. También os explicaremos y os ayudaremos a desarrollar planes de patrocinio, planes de comunicación, que hoy día es importantísimo el desarrollo de la comunicación, saber qué se comunica, cómo se comunica y a través de dónde se comunica y en definitiva pues toda la experiencia que tenemos, nuestro background que tenemos durante tantísimos años. Un aspecto también crucial en el tema no sólo en el ámbito deportivo, no sólo en la competición sino también en el desarrollo de nuevos talentos, metodología a trabajar. Sabéis que en España desde 1998 logramos crear el sistema de titulaciones específicas de futbol sala con desarrollo de muchísimos libros, de muchos textos y de muchísimas experiencias que posiblemente os puedan ayudar. Imagino que ahora en los primeros momentos, aparte de la excitación que provoca el acuerdo en todos vosotros, en todos los estamentos, yo si me permitís os daría un pequeño consejo y es que vayáis poco a poco, que os centréis en los objetivos urgentes y desarrolléis un plan de actuación. Nada se cambia en diez minutos, tened en cuenta que nosotros llevamos ahora mismo 32 años de vida como asociación y nada se consigue de un momento a otro. Las cosas se hacen con mucha calma, con mucha precisión, hay que hacer pocas cosas pero bien y sobre todo ver establecer un ranking de prioridades que es lo más importante y luego así sucesivamente. La consecución de un objetivo os animará para asumir y para enfrentaros al siguiente y así sucesivamente. No tengáis prisas, las prisas suelen conducir a errores y los errores desaniman. Y poco más, es decir que ese es un acuerdo que se plasma de manera formal pero que de manera informal, en mi caso personalmente como Javier Lozano y en el caso de la Liga, llevamos ayudando a todo el futsal mundial durante muchísimos años. Es una de nuestras misiones vitales. Los que vamos más adelantados tenemos que ser generosos, tenemos que ser solidarios y tenemos que compartir con todos los que estáis comenzando todos nuestros conocimientos, nuestras experiencias e incluso nuestros errores para que ayudaros a no cometerlos. Os deseo a todos mucha suerte, mucho ánimo porque lo único que no se puede negociar nunca en esta vida es el esfuerzo. El esfuerzo es, os toca ahora a vosotros ponerlo de vuestra parte y mucha fortaleza, mucho ánimo porque si nosotros lo conseguimos seguramente vosotros lo vais a conseguir. Mucho ánimo, un saludo, un abrazo y hasta pronto, que nos veremos en persona. Un abrazo.